El cacao amazónico peruano, que está creciendo para beneficio de la población de la Amazonía. Desde el campo, con Fernando Sillones. Fernando, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Manuel, buenos días, qué gracioso. Hoy viernes, mañana sábado, y de mañanita me estoy yendo a Ica. Y por eso desde la carretera, mi comentario. Y bueno, quería agradecerte por tu comentario de ayer. La verdad que yo no recordaba, y creo que muchos peruanos no recordábamos, que fue la Amazonía, y tu pueblo concretamente, el que en un ejemplo de dignidad impuso el concepto de canon para todas las actividades extractivas. O sea, el Perú le debe mucho a Loreto por haber puesto en agenda, incluso en la Constitución, como bien explicaste ayer, el concepto de canon, que es un concepto estupendo, justo. Y ahora, la misma Amazonía está poniendo sobre el tapete una propuesta de mejora para la gestión de los canons, ¿no? participando, tanto los contribuyentes y sobre todo como la ciudadanía organizada. Me parece estupendo. Y quería extender otro gran ejemplo de la Amazonía peruana en estos días, que tiene que ver con el éxito del cacao. El cacao amazónico peruano, que está creciendo para beneficio de la población de la Amazonía y, por supuesto, para beneficio de los consumidores más exigentes del mundo, como son los consumidores europeos, norteamericanos y asiáticos. Realmente, lo que está pasando en la Amazonía en materia de cacao es un ejemplo. Por ejemplo, para los caficultores y otros cultivadores como palma aceitera y demás, porque está creciendo en base a productividad. Y eso es lo que yo quisiera para el café y para todos los cultivos de los pequeños y medianos productores. Es productividad con mejores prácticas de riego y mejores prácticas, sobre todo, de fertilización. Y eso, que no están aplicando riego tecnificado, o sea, mangueras con goteros, que es lo que hace la gran diferencia, como hemos aprendido muchos en la costa. Entonces, todavía falta camino por recorrer, pero me da muchísimo gusto lo que está pasando por el cacao. Son cientos de millones de dólares que están yendo a la Amazonía, producto del esfuerzo de nuestros compatriotas charapas. Y mi respeto por todo lo que están haciendo y posicionándose en el mundo como el mejor cacao del mundo. Así que nos enseñaron cómo hacer digna la gestión de los recursos naturales a través del canon y ahora están dignificando la agricultura amazónica a través del éxito del cacao, Manuel. Un abrazo, Fernando. Excelente día. Buen fin de semana. Buen viaje, además. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Esa es la línea que hay que seguir trabajando. Más cacao, más café, que está un poquito de caída, como lo ha dicho Fernando en varias oportunidades, y más cosas. Y dejar este incremento impresionantemente grave de cultivo de hoja de coca en Loreto y en Ucayali, que ya lo hemos leído el otro día como un informe que ha dado de vida, que en realidad parecía un informe de muerte. ¡Gracias!